Hola y bienvenidos al curso Macros y VBA en Excel. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Esta es la sesión número 10. Mejoras prácticas y técnicas avanzadas. Bueno, en este caso los dejo ahí en el material, verdad, lo que es una serie de ejercicios que ustedes pueden practicar con respecto a la creación de algunos, algunas macros. Entonces vamos a ir a nuestro primer ejercicio. Les voy a compartir mi pantalla y ya tenemos acá lo que es una pequeña información dentro de un rango establecido. Entonces aquí lo que se quiere hacer es que usando esta información de 13 personas, vamos a generar un orden aleatorio para un sorteo. En este caso, lo que vamos a generar es un sorteo, verdad, específicamente en desorden, sin ninguna complicación. Entonces vamos a asumir que tenemos esta lista de hojas en Excel, como lo tenemos acá y en una columna disponemos colocar lo que es la función aleatorio, tal como lo voy a mostrar a continuación. Aleatorio, verdad, y nos va a dar un número, vea. Entonces ese número, verdad, es aleatorio, como lo hemos dicho anteriormente. Entonces si lo queremos aplicar, solamente le damos control, doble clic y vean, se ejecuta de forma aleatoria. También lo podemos hacer de forma de relleno, verdad. Entonces, tomando en cuenta lo que es esta función de aleatorio, simplemente, obviamente nos entrega un número entre cero y uno, verdad, la sala. Entonces vamos a usar estos números para poder realizar un orden basado en ese. Entonces, vean, si le vamos pulsando F9, automáticamente los números van cambiando, verdad. Y obviamente se va mostrando un tipo de comportamiento aleatorio, como que estuviéramos dando el F5, verdad. Entonces, basado en eso, ahora que ya hemos visto un poco sobre lo que es el manejo de de VBA, lo que podemos hacer para resolver esta situación, verdad, es crear un, una función para realizar este proceso. Entonces, vamos a asumir que cada persona puede recibir uno o más regalos, vamos a decir. Entonces, vamos a realizar el siguiente código. Vamos a darle con ALT F11, perdón, ALT F11. Sí, bueno, vamos a hacer el F1 de acá. Tenemos que estar acá. Y acá tenemos lo que es el módulo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una función, un subprocedimiento llamado Sorteo 1. Lo vamos a llamar ahorita. Entonces, vamos a generar ya una cantidad y aquí viene lo bueno. Fíjense bien. Esto es primera vez que lo vemos acá. Vamos a usar una, un componente llamado Input Box. Miren, este Input Box me pide un título y un prompt. El prompt es lo que se lee en la ventana. Entonces, en este caso le vamos a poner ingrese una cantidad. Le vamos a colocar y cerramos comillas. Luego le damos un punto, perdón, una coma y ponemos, abrimos comillas nuevamente y ponemos un título a esa ventana porque va a aparecer una pequeña ventana. Entonces, le vamos a poner acá Sorteo 1. Sí. Y le vamos a poner acá, cerramos comillas y cerramos paréntesis y le damos Enter. Nótese que ahora la función Input Box ya se puso de esta forma, indicando que nuestros atributos o argumentos están correctos. Solamente necesita dos acá. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando yo lo ejecute, me va a aparecer esta ventanita. ¿Ve? Aquí dice Sorteo 1, que era donde va el título. Ingrese una cantidad. Vamos a cancelar acá. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es declaramos una siguiente variable. Fíjense bien. Y decimos Cells y vamos a poner Row con ese punto, Count, sí, 1. Ya vamos a explicar esto, lo que hace. Cerramos el paréntesis. Ahora ponemos punto End y ahora ponemos esto. XLA.Row. Si todo está bien, vean, no nos da ningún problema. Esta va a ser una variable y la vamos a ocupar para poder realizar lo que es el sorteo. Ya van a ver ustedes. Entonces vamos ahora con un for y declaramos X igual a 1, 2 y que le vamos a poner cantidad. ¿Sí? Le damos Enter. Y ahora veamos. Ganador. Vamos a poner una variable llamada ganador y la va a poner en WorksShiftFunction.RandomBetween. Miren, vamos a usar esa función que también se ve en Excel. Y ahora le vamos a poner que sea para dos usando el argumento ULT. ¿Sí? Y le damos Enter. Este tiene que ir así, vean. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en las celdas va a decir ganador. Vamos a recibir el argumento ganador. Sí. El elemento 3 que va a ser en este caso la columna. Y ahora le decimos que vamos a poner en el CELS lo mismo, ganador, el número 3 y lo vamos a concatenar con la palabra regalo. Sí, aquí creo que después de este les dije que era Anderson, perdón, regalo. Lo vamos a concatenar con X. X me va a decir el número de regalo. En este caso sería 1. Le vamos a dar Enter. Y ahora le ponemos Next. ¿Bien? Sí. Vamos a ver acá. Vamos a eliminar los espacios que quedan pendientes y ahí estamos. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede acá con este, con este código. Entonces vamos a ver. Vamos a detener y le vamos a decir. ¿Cuántos regalos? Ah, ok. Entonces vamos a poner tres regalos y le damos a Aceptar. Vamos a ver. No nos colocó nada, ¿verdad? Sí. Tendría que haberme generado. Vamos a verlo dentro de la vista del programador. Acá está Sorteo. Le damos a Ejecutar. Vamos a poner 6. Ah, ok. Notemos que. Ah, ok. Aquí está. ¿Vean? Se lo agregó a los apellidos. ¿Ya se fijaron? Vamos a darle Control Z, Control Z, Control Z. Entonces se lo está agregando a la, a los apellidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vean? Entonces vamos a cambiarle esto por el número 4. ¿Vean? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a hacer en la columna 4. Vamos a borrar esto acá. ¿Sí? Y voy a borrar esto. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, este Andrea ganó dos regalos. Ya se fijaron. Pero no lo, no lo, no lo, lo pusimos en la columna 3 y tenía que haber sido en una donde estuviese vacía. Entonces hoy sí, vamos a poner acá. Hoy sí. Lo vamos a poner aquí en orden. Hoy ya le cambiamos el valor. Ya no va a ser en la, en la, en la columna 2, sino que en la columna 3. Veamos. Hoy sí. Le vamos a dar acá de tener nuevamente. Y le vamos a decir que son 5 regalos. ¿Vean? Miren, entonces ya les generó de forma aleatoria. A Mario le, le corresponde el regalo 5. A Luis el regalo 2. A Ana el regalo 1. Y a Pedro se ganó dos regalos. Regalo 3 y regalo 4. De forma aleatoria. Aquí le vamos a dar un espacio para que se mire mejor. ¿Verdad? Y le vamos a quitar el de acá. Regalo. Y hoy lo vamos a volver a ejecutar. Vean, voy a volver a borrar acá. Sí. Y volvemos a ejecutar. Hoy sí. Detenemos y ejecutamos. Le vamos a decir que son 7 regalos. ¿Vean? Acá está. De forma aleatoria. ¿Sí? Les generó a cada una de estas personas un regalo aleatoria. Entonces, pueden realizar este código para que ustedes puedan revisar que funciona. Esto sería todo para esta semana. Finalizamos la semana 2. Y nos vemos en la próxima semana para continuar con este curso de Macros y VBA en Excel. Los esperamos.